La ciudadanía denuncia la lentitud para recibir su dinero de la subcuenta de vivienda en el Infonavit. Llenamos una solicitud por medio de internet y nos dicen que hasta diciembre se puede hacer el... ¿Cuánto tiene usted ahorrado? No, eso sí no me han dicho. No me han dicho y no estoy seguro cuánto me vayan a dar. Y ahora hasta diciembre voy a volver a llenar una solicitud. Pero la delegación lo niega. Pero un porcentaje significativo de ellos, entre el 20 y el 30 por ciento, no les aplica. Porque se jubilaron antes del 97, porque cuando se jubilaron retiraron la totalidad de recursos que tenían en la subcuenta. Viene gente que no ha cotizado o que no se ha jubilado. Sí, también pensionados tipo pensiones del Estado, instituciones como Pemex y eso. Pero realmente los problemas son cada vez menos, muy menos diría yo. Y precisamente hemos contratado a una cantidad significativa de gente para atender a todas las personas que están viniendo y que sabemos que nos van a seguir viniendo. Aquí lo bien importante es hacerle ver a las personas y aquí ustedes nos ayudan muchísimo en el sentido de que todos los que tienen menos de 10 mil en su subcuenta no tienen que hacer trámite. Aunque se esfuerzan por aparentar que es fácil, en los hechos recibir el dinero ahorrado en la subcuenta de vivienda es muy tardado. Si usted tiene menos de 10 mil pesos, se le haría el depósito de manera directa entre los meses de agosto y enero, dependiendo de la terminación de su seguro social. Sin embargo, si por el contrario tiene ahorrado más de ese dinero, esas fechas serían para hacer la solicitud por internet o vía telefónica. Las fechas de devolución de su dinero se harían hasta el año 2013, entre los meses de enero y junio. Van a recibir su depósito íntegro en un solo depósito, los 8 mil, 7 mil, 9 mil, 500, lo que tengan en su subcuento. Y los demás, a lo largo de estos meses, de agosto a enero, hacen su solicitud con el orden que tiene aquí, con la intención de no tener más gente de la que podamos atender. Y en ese mismo orden, pero a partir de enero, van a recibir, los que vinieron a la cita que se les da, van a recibir su depósito en su cuenta correspondiente. Por cierto, que son más de 8 mil 400 los trabajadores quienes se encuentran en una situación similar. La capacidad de atención en las oficinas se ha visto rebasada. Al día, se llegan a atender hasta mil personas. Por ello, lo que recomiendan es que acudan a la página de internet o llame al número en pantalla para que reciba todas las instrucciones.